Música Coloque en un tazón la harina para hot cakes y los huevos. Música Vierte la leche evaporada Carnation Clavel. Música El puré de manzana. Música La mantequilla previamente fundida y la canela en polvo. Bate hasta incorporar y forma una pasta. Música En una sartén caliente derrite un trocito de mantequilla y con un cucharón vacía un poco de la preparación de hot cakes. Música Cocina a juego medio durante dos minutos o hasta que la superficie tenga hoyitos. Voltea el hot cake y cocina por dos minutos más. Prepara todos los hot cakes con el resto de la mezcla. Música Sirve los hot cakes y baña con dulce de leche. La lechera sirve fácil. Música Decora con rebanadas de manzana, fresas, una hojita de menta y disfruta. Recuerda que si es bueno con leche, es mejor con Carnation Clavel. Música Música Música